Nací como un sadic, sobreviviendo del dinero me hice adic Ahora todos los días a no billete en mi paquitito y gracias a más que me crió así Me ves con mis cosas y decías que fuera pa' ti, pero tengo mi armería en cualquier parte Somos gente lista aliquilando suicidate, haciendo un despiche No nos podrán vencer, cuando estaba pulsando el papel, ¿dónde estaba usted? La plata no me va a cambiar, se salva que no lo llegue a matar Me ves con mis cosas y envidias, porque puta no sigues por donde vas Esos mails son unas locas, no son duros como roca No me pueden ganar pero quieren pelearme, desean la oportunidad para eliminarme Le metemos fuertes o nunca podrán tumbarme, la calle está dura, firme, tengo que pararme Trabajamos para esto, compa, día y noche, y mi ghetto está listo pa' cualquier despiche Faltas el respeto, achacu, te moriste, que tengo pillos en la yeka o en la cárcel El estilo que tengo, compa, es pa' confundirte, dulce como un compite, esto no se repite Fuego ardiente, cae adentro, otro chip en mi mente, pura maldad presente, muerte como perro el diente Dinero tengo también, drogas de la blanca y verde y una guila rica diciéndome papi que usted quiere Se pasa la raya, se muere, andamos con los poderes, en el banco firmando siempre los papeles No nos podrán vencer, cuando estaba pulsando el papel, ¿dónde estaba usted? La plata no me va a cambiar, se salva que no lo llegue a matar Me ves con mis cosas envidias, o si apuntan los sillas por donde vas Esos maiz son unas locas, no son duros como roca Nací como un sadique, sobreviviendo del dinero me hice adict Ahora todos los días a navillete en mi paquitito y gracias a ma que me crió así Me ves con mis cosas y deseas que fuera pa' ti, pero tengo mermelía en cualquier parte Somos gente lista aniquilando suicidate, haciendo un despiche No nos podrán vencer, cuando estaba pulsando el papel, ¿dónde estaba usted? La plata no me va a cambiar, se salva que no lo llegue a matar Me ves con mis cosas envidias, porque apuntan los sillas por donde vas Esos maiz son unas locas, no son duros como roca No me pueden ganar, pero quieren pelearme, desean la oportunidad para eliminarme Le metemos fuerte, eso nunca podrán tumbarme La calle está dura, firme, tengo que pararme Trabajamos para esto, compa, día y noche Y mi gueto está listo pa' cualquier despiche Falta hacer respeto, achacu, te moriste Que tengo pillos en la yeka o en la cárcel El estilo que tengo, compa, es pa' confundirte Dulce como un compite, esto no te repite Fuego ardiente, caen dentro, trocho y que en mi mente Pura mal, depresente, muerde como perro el diente Dinero tengo también, drogas de la blanca y verde Y una güila rica diciéndome papi que usted quiere El que se pasa en la raya se muere, andamos con los poderes En el banco firmando siempre los papeles No nos podrán vencer Cuando estaba pulsando el papel, ¿dónde estaba usted? La plata no me va a cambiar Se salva que no lo llegue a matar Me ves con mis cosas envidias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!